El laboratorio internacional de guión de cinefilia El laboratorio internacional de guión en Santa Fe de Antioquia de la Corporación Cinefilia con mi primer proyecto de largometraje llamado Gratitud el cual va a ser asesorado por teóricos de guión y por guionistas del talante de Frank Vaisquevedo, de Beatriz Navarro y de Carlos Eduardo Henao para ser parte de este evento donde se pueden comparar y se pueden compartir visiones de la escritura de guión Gratitud trata sobre la amistad que tienen dos personas inmigrantes es una historia que se desarrolla en Los Ángeles que están aprendiendo a ser papás en medio de una ciudad de los niños rotos Tamián ha tenido coupons por el discount Carmen cheats en su dieta regular se siente culpable en la noche, así que se forza a comer Tamián va a robar dinero de ella eventualmente, se va a regretarlo Gratitud, un film sobre la amistad y la soledad Básicamente es una historia que trae como mensaje esencial como su título lo indica, que uno tiene que agradecer lo que uno tiene porque todo puede llegar a ser peor Es más una invitación hacia los estudiantes para que encuentren lo más pertinente para sus proyectos y crean en ellos y vean que ustedes tienen como la verdad de cierta manera a la hora de crear sus productos que vienen del corazón Conoce más historias como esta haciendo click aquí y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como slash poligran en Twitter como arroba poligran y en Instagram como arroba poligrancol Chao chao Chao